Nos vamos de viaje en uno de estos amiguitos En el caso de una emergencia, rezo, y ya Ah, muy bien, excelente Estamos en el aire Muchachos, hoy es un día especial Uno de los principales motores de este viaje Hoy va a ocurrir algo que ninguno se espera Está amaneciendo y el sol está inclemente Pero tenemos este bonito cielo azul Creo que ya muchos se dieron cuenta que además del cielo También tenemos un montón de aviones alrededor Y es que hoy nos encontramos en el aeropuerto ejecutivo de Miami En la zona de Kendall Porque, nada más y nada menos Nos vamos de viaje en uno de estos amiguitos En un vuelo privado por las costas de la Florida Esto es una cosa que en ningún momento pensé decirles No pensé estar viviendo esta experiencia jamás Pero aquí estamos Honestamente es muy loco estar rodeado de tantos aviones Y sobre todo de tanta gente con conocimientos para volar Estas máquinas que nos transportan y nos ayudan a conocer un poco mejor el mundo Guapuritas, esta será nuestra aeronave del día de hoy Asmi, buenos días Buenos días muchachos ¿Qué avión tenemos aquí por favor dime? Aquí tenemos un Cessna 172 del año Sopo 200 Ah, en serio, o sea es bien viejo el avión Sí, viejito, viejito Tenle paciencia Aunque el motor está nuevo El caparazón es viejo Me estás diciendo que vamos a volar unas cuantas horas en un avión bastante antiguo Contigo como uno de los pilotos de la aeronave Claro, al mejor estilo de Venezuela Ok, esto me perturba un poquito nada más Pero sí muchachos, miren Resulta y acontece que una de las principales razones por las que decimos venir a Miami Es porque Asmi, mi mejor amigo de toda la vida Que ya conocen por prácticamente todos los videos que existen en el canal de YouTube Es piloto de avión Él estudió acá en el aeropuerto ejecutivo de Miami hace varios años Y él es Alejandro, otro de nuestros compañeros de hoy Hola, ¿cómo están? Todo bien, chévere Alejandro, ¿para dónde vamos hoy? Vamos para Daytona Ok Vuelve a durar aproximadamente 3 horas o 2 horas y media Y volvemos después de darnos un paseíto Entonces sí, esa es otra de las cosas que vamos a estar viviendo hoy Vamos a ir en un avión privado hasta Daytona Vamos a ir al hogar, a la casa natal de las carreras de NASCAR en el mundo Al buen estilo de Pixar, al buen estilo de las carreras de Cars Ya que al final, y solo como dato curioso La película de Cars, la Copa Pistón, la última carrera, el último desafío del Rayo McQueen Está inspirado netamente en las carreras de NASCAR Netamente en Daytona Oigan, yo no sé, pero a ese caucho le falta aire, ¿viste? Mucho cuidado, me matas por ahí Me da mucha risa Alejandro porque desde que lo conozco Todos los días de la mañana se toma un Nesquik Es impresionante ¿Por qué te gusta tanto? No sé Desayuno de campeones Por cierto, creo que ya lo deben de haber notado por el acento Pero Alejandro es de Cali De Cali, Colombia ¿Qué tal Cali? Próximamente Fugonix va a estar en Cali Miren, vamos a abrir acá Acá tenemos los asientos del piloto y del copiloto Que en este caso van a ser Azmi y Alejandro Y aquí atrás, apretaditos, vamos a estar nosotros De hecho, hay puesto para dos personas Pero yo voy a tener más espacio que estos dos muchachos No sé de verdad qué tanto confiar Porque es la primera vez que voy a ver a Azmi pilotar una aeronave Pero por lo menos valdrá la pena Y será un paseo bien, bien interesante ¿Qué estás haciendo? Que ando el aceite del motor Mira, ¿quieres ver cómo un avión hace Bipi? Por favor Mira, allá va ¿Qué? ¿A qué le estás dando? Una palanquita que es para drenar combustible Ah, o sea, eso es gasolina Ah, o sea, vamos a explotar Sí Muy bien, gracias Miren, acaba de llegar un camioncito Es el que nos va a echar la gasolina Sí Correcto Lo que acaba de hacer es que acaba de conectar el avión a tierra Para que no vaya a haber estatus Y no explote la gasolina Y cuando la esté llenando no se vaya a incendiar el avión ¿Preparado? Listo Vamos pues Es el momento de abordar Bienvenidos a abordar Gracias, señora azafata Ay Ok, cabemos cómodos Cabemos todos relajados ¿Para qué me pongo esto? Porque no vas a reportar el ruido Ah, muy bien O sea, igualito hay que poner dos audífonos Y quedaremos incomunicados todo el camino Bueno, en fin Vamos a ver Wow, de verdad que queda demasiado insonorizado No oigo nada Ah En caso de una emergencia Rezas Y ya Ah, muy bien Excelente No, no, mentira En caso de una emergencia Lo que vamos a hacer es que vamos a intentar aterrizar Vamos a dejar la puerta abierta Este pana se va a correr para adelante Tú vas a salir primero Ah, ok Y abres la puerta aquí Abres, sales primero Después él sale Y yo me hundo con la aeronave No, mentira Está un poco eso Bueno, pero ¿y entonces, hermano? Todo termina en algo fatalista Antes de encender un motor en un avión Hay que ver para afuera Hay que ver que no haya nadie Y gritar Ah, yo pensé que tenías que gritar muy alto Me asusté Y que por qué Claro, bueno, hay que gritar alto Grité alto Rezamos Nos persinamos Empezó esta aventura Por los aires Creo que ya me está empezando a dar un poco más de nervio esta cuestión Pero Pero va a estar definitivamente muy divertido Qué nervio, qué nervio Estoy impresionado Es del nivel de brisa que produce el motor Y todavía no hemos arrancado Ya miren cómo tengo el pelo Ok Es oficial Hemos iniciado movimiento Nos despedimos de las tierras mayameras por un rato Y nos ponemos entonces rumbo al aire Me siento como un piloto sexy así, oyeron Ya estamos en la pista Ya vamos a despegar Listo pues, dale piloto, lúcete Está buen el aire Se logró, se logró Muchachos, comenzó el ascenso Comenzó el ascenso Miren esta locura Miren esto, qué belleza No lo puedo creer, no lo puedo creer Esto está alucinante Gracias para que se orienten un poco Miren, acá está Miami Downtown de Miami Todo lo conocido La parte más de ciudad Los edificios, los rascacielos Pasamos este puente No sé si se logra apreciar en cámara Ese puente que está aquí Y llegamos hasta esta zona Oh, estos son los campos de golf de aquí de Skane Que es lo que está allá al fondo Es una de las zonas más lujosas Y de gente más adinerada Más pudiente de todo Miami Imagínense que es prácticamente una isla para ellos solos Wow, qué experiencia Qué experiencia En serio estoy ultra sorprendido Miren esa agua Ese azul Miren el cambio del océano A la playa de Miami Qué gran cambio de color Qué cosa tan maravillosa está pasando Wow Por acá concluimos una de las acciones de Miami Beach Pero no se crean Porque aquí empieza otra Yo creo que esa parte es más que todo como playa privada Saben Una de las cosas más bonitas de toda esta experiencia Es que en un avión normal En un avión convencional En un jet De los que estamos acostumbrados Que viajan súper rápido Y nos llevan de un lugar al otro En cuestión de horas No volamos tan abajo Hay que subir demasiado Para poder agarrar ese impulso De esa velocidad En cambio acá Vamos viendo todo desde las alturas Pero súper súper bajo Y miren, miren, miren Eso que está allá al fondo Son nubes Se aproximan unas cuantas turbulencias Vamos a ver si se percibe en cámara Pero esto está bien crazy Ok No quedó de otra Estamos adentrándonos Oh no, 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 oh no Actualización Vamos pasando por Melbourne Beach Ahí hay un súper aeropuerto Que es el aeropuerto de Melbourne Y aquí al fondo Está nada más y nada menos Que la NASA La famosísima agencia espacial Dado unidense Y miren qué increíble Justo al lado de la NASA Construyeron las bases de SpaceX Esa es la empresa de Elon Musk Que está promoviendo mucho El turismo espacial Muchachos, bienvenidos a Daytona Y miren esto Con lo que nos encontramos Un montón de casas rodantes Allí estacionadas Que no me traen más Que recuerdos de la película de Cars Cuando Rayo McQueen Está en los camerinos Y justo al lado de la pista de aterrizaje Tenemos Daytona La pista de carreras NASCAR Acá al lado Lo logramos Muchachos Bienvenidos A Daytona Wow Ya no siento las piernas Se los juro Tres horas En esa avionetica Cansan más De lo que esperé No puedo creer Que aparecí aquí Y que Hola Estoy en Daytona Que brutal Un jet privado Tipo chill aquí Cargando combustible Bro Ok miren muchachos Esto es Se va llegando para acá Resulta que acá En este lobby Super fancy Super glamurosa Es donde reciben A todos los pilotos Aviones privados Jets privados Avioncitos Avioneticas Como la que llegamos nosotros Es decir Por si se lo preguntaban En los aeropuertos Existen salas de reuniones De trabajo Con wifi Con televisión Entretenimiento Porque de repente Yo soy el chofer De un jet privado Y traje a mi magnate Millonario A unas carreras En Daytona ¿Qué va a pasar? Que yo no voy a entrar A la carrera de Daytona Con mi magnate Millonario Sino que me voy a quedar Aquí sentado Viendo la televisión Utilizando el internet Mientras mi magnate Millonario Termina de ver su carrera Termina de disfrutar Su carrera Hay un montón de mapas Del mundo Por todos lados Eso está hermoso Tenemos Diferentes modelos De aviones Acá Super cool También Una cocina De verdad Que esto parece Un apartamento De lujo Hermano ¿Qué tal esas galletitas? Muy buenas Aquí están Refresco Además Eso es impresionante ¿No? Acá te dejan agua Refresco Del que tú quieras Diferentes opciones Galletas Y las puedes agarrar Libremente ¿No? Tú llegas Y bueno Voy aquí a esperar Me tomo mi refresco Me como mi galleta Eso es normal La vida es un piloto Cero envidia Yo como que ya quiero Dejar de ser youtuber Y me meto piloto de avión Voy a agarrar Una de estas galletitas Sin duda alguna Estamos en la pista De carreras Del NASCAR De Daytona Esto es fenomenal Miren también Lo que tenemos acá Esta bella parejita William H.G. France Y Anne Blensoe France Un tributo A los fundadores Del NASCAR Y los constructores De la Daytona International Speedway Wow, wow De verdad Esto es fascinante Muy muy feliz De estar acá Quiero recorrer un poco Se venden por sí Carros del NASCAR Estacionados en varios lugares De manera turística Intencionalmente Lo tienes como para que Te puedas tomar una foto Pero por Dios Miren este Camaro Del NASCAR Esto es mejor que Bombo El Ví amigos Por Dios Vamos a entrar ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Bien Sabemos cuánto vale ¿Cuánto cuesta? 25 dólares El tour más barato ¿Y el más caro? Creo que 60 Pero hay uno más caro Donde te han manejado un carro Pero no sé Tenemos que preguntar A ver Honestamente no me parece tan caro Si llegaste hasta acá Para hacer turismo Pero nosotros que vamos a estar aquí Unos 15 o 20 minutos No nos vamos a poner a hacer Unos de estos tours Que toman un par de horas Miren Shots de Daytona Camisetas de Daytona International Speedway Y camisetas de NASCAR Al estilo Dai Dai Esta camiseta me gustó bastante Y obviamente ¿Cómo no? Un pequeño vaso De las carreras NASCAR Con una representación Del Rayo McQueen Aunque no sé Por qué la intuición Me hace pensar Que esto existió primero Que el Rayo McQueen Estamos viendo la tienda De regalos de acá De Daytona Solo por ver si nos llevamos Algún recuerdito Aunque evidentemente En este tipo de lugares Los recuerditos suelen salir Un poco costosos Pero capaz encontrábamos Alguna ganga O alguna oferta Para marcar Para tener el recuerdo Que estuvimos aquí Y el cómo llegamos aquí Que es lo más impresionante ¿No? Me siento en Disney y Pixar En este momento Daytona 500 Y también me siento En Mario Kart Además de que tenemos El paseo de la fama Por acá Donde están los mejores Corredores de la historia De Daytona Y eso lo hicieron Para celebrar su 60 aniversario Como pueden ver ahí Muchachos No me contaron sobre el vuelo ¿Qué tal estuvo? Tranquilo Estuvo bueno Casi morimos ¿Por qué? Ah mentira ¿Cómo te pareció el vuelo? Ah no El vuelo me pareció Súper Lo que me da risa Es que me daban unos sueños extraños En una de esas Es como que me estaba quedando dormida Y me despertaba Y yo decía Pero si ni siquiera tengo sueños Se estaba metiendo Smoke del motor Y nos estábamos envenenando Los tres Eso sí Pero lo estoy diciendo Muy en serio Ah muy bien Gracias por la aclaración Miren esto Qué curioso Acá en Daytona Los pasos peatonales Son como metas Metas de carrera Miren, miren, miren Estamos caminando por acá Acabamos de cruzar la calle Y nos encontramos Con este artilugio Cargadores para autos Tesla Miren qué imponente Enchufe Yo creo que si le pegamos La lengua a esto No sobrevivimos Vamos a dejarlo En su lugar Me acabo de comprar Un Gatorade En la máquina expendedora Y nada Ya nos estamos despidiendo De Daytona Vamos a esperar el Uber Que nos lleva de regreso Al aeropuerto Vamos a terminar De recoger todas nuestras cosas Montarnos una vez más En la avioneta Y tres horas de camino Por los aires de la Florida De regreso A Kendall en Miami Ok Listo, listo, listo Regresamos al FBO Acá es donde les comenté Que reciben A los pilotos Vamos a recoger entonces Las cositas que dejamos por acá Y nos pondremos en marcha Nuevamente A Miami Vamos a tener viento A favor en este retorno Entonces nos vamos a tardar Un poquito menos Vamos a ver si es cierto O si como siempre Ese señor me está mintiendo Vamos pues Un pie acá Otro en la aeronave Y estamos dentro Pasaner Biffin Completo ¿Sitbells ahí es un lock? Check Observando el proceso Ajá, se prendió Se prendió el motor Se prendió el motor Nos fuimos de regreso A Miami Vámonos Muchachos Nos acabamos de dar cuenta Que lo que somos Somos unos idiotas Totales Miren esto No se los voy a decir Se los voy a mostrar Miren, miren, miren El grande por aquí Y el chiquito por aquí ¿Qué tal? Estuve en un viaje De tres horas Sin comunicación Y en este viaje Llego con unos 20 minutos acá Sin poder hablar Con este par de mensos Y resulta Que siempre hubo puerto Para los audífonos Ya me puedo comunicar También van a estar oyendo Y también van a estar oyendo Bastante de eso Que son las torres de control Dándole vectores A los aviones Que van hacia los aeropuertos Adjacentes Se van oyendo cada vez más y más Mientras más nos acercamos A Miami Noviembre 709 Papatango Contact Miami Center 132.25 132.25 Noviembre 09 Papatango El gran Asmi Hablando a la torre de control Qué buen copiloto, brother Miami November 709 Papatango Skyhawk 5,500 Check it in Wow Hemos oficialmente llegado Al aeropuerto ejecutivo de Miami Wow Me duelen los oídos Me duele todo Bravo pilotos Tierra Danos y salvos Aunque por un momento Los jueves Aquí estamos Ya nos bajamos Ya recogimos Y nos despedimos De nuestro vehículo Aeronáutico De la tarde De hoy Wow Qué nostalgia Gracias por acompañarnos Y gracias Sobre todas las cosas De verdad Por no fallar En medio del aire Muchachos Yo junto con esta aeronave También me despido De ustedes Con este hermoso atardecer Salimos cuando recién amanecía Y nos vamos Cuando ya está ocultándose el sol Los quiero un montón Gracias por acompañarme En esta loca aventura Asmi Gracias por pilotar el avión Y no matarnos Mientras tanto Qué increíble oportunidad Una oportunidad Que jamás pensé vivir Jamás pensé experimentar Y el hecho de Solo traerme Una banderita De Daytona Después de haber hecho Todo ese viaje Ya le da un simbolismo Muy muy cool Por cierto Miren Un helicóptero El helicóptero De la buena suerte Porque este video Ya ha finalizado Por aquí les dejo Un botoncito Para que se suscriban Y aquí un videito Recomendado especialmente Para ustedes Para que se lo vacilen Y nunca se salgan De este canal Y guapuritas Esta vez no los tapo yo Si no los tapa Mi amigo el avión Bye Bye